El mandatario michoacano Silvano Orioles Conejo insistió este día en advertir al magisterio estatal que si insisten en rechazar sujetarse a la evaluación contenida en la reforma educativa, serán dados de baja del sistema educativo, y dejó en claro que no está siendo represor, sino al contrario, se está aplicando la ley por lo que cuestionó en particular a los democráticos de la CENTE que se oponen a inscribirse. Da pena, los niños que egresan malformados de su educación básica a manos de profesores sin preparación académica. Acusó que Michoacán se ubica en los últimos dos lugares a nivel nacional en todos los indicadores que tienen que ver con educación. No salimos del lugar 30, por ello hizo la anterior advertencia de nueva cuenta, pues sentenció que hará cumplir la ley. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.